Buenos días gente amadísima y hermosísima, hoy he amanecido jadreando, digo hoy voy a hacer pan casero y no voy a esperar hasta el último momento, así que a la que sí me ha salido con las niñas, directamente me he venido a amasar. Y hacía un montón de tiempo que no hacía panecillos de estos, pequeños no, medianos, estos son medianos, hacía un montón, un montón, un montón, y estos son ideales para congelar. Ahora, ¿sabéis gente amadísima y hermosa? Normalmente para estas fechas yo ya estaría preparando cosas para ramadán, congelando, y este año no voy a hacer nada gente amadísima y hermosa. Este año voy a cocinar a diario, no sé si voy a hacer shepaquilla, con eso os lo digo todo, si no la hago pues la voy a comprar y ya está. Este año no apetece simplemente, no apetece y como me pego igualmente tutes súper gordos de cocinar y de limpiar, digo mira, para que me voy a reventar unos días antes, si luego cuando venga ramadán igualmente pues voy a estar pringada igual. Entonces, este año no van a haber preparativos de ramadán, que a ver si luego se me tuerce y me apetece hacer algo, pues sí, pero creo que no voy a preparar nada. Eso de congelar para hacer la jarira, todas estas cosas, no, no lo voy a hacer. Y lo he hecho religiosamente durante no sé cuántos años, ¿eh? Y no es por no, por luego no querer cocinar, ¿no? Simplemente para quitarte carga, y ya sabéis, un ramadán representa que no es un mes, representa que es un mes de adoración, no es un mes de comer mucho, pero también pienso que cuando rompes el ayuno, tienes que romper el ayuno bien. Y más si tienes adolescentes, más si tienes a gente trabajando en casa, tienes que hacerlo bien. A ver, igual, este tema lo hemos hablado tantas veces ya, esto es como las navidades. Hay personas que cuando llega ramadán con un plato de sopa tiran, y dátiles y xipaquía, y hay personas que tienen que comer muy bien, porque si no al día siguiente, pues se encuentran mal. Pues mi familia es de esas, y tienen que comer bien. Si no comen bien, al día siguiente no se encuentran bien. Entonces intento hacer, pues, algo de verdura, fruta, proteína, y algo de harina. Y la verdad que lo llevamos bastante bien. Es que nada, gente más hermosa. Estamos cascando un poco. Han salido dos, cuatro, seis, ocho. Ocho y uno pequeño. Ocho panecillos con un kilo y medio de harina. Súper bien, me voy a lavar las manos. Sabéis, gente más hermosa, he tenido unos días de tos. ¿Sabéis lo que pasa? Soy una persona que no suelo tener... No soy una persona que me enferme, la verdad. Me considero muy afortunada en este aspecto. Pero cuando me enfermo, me enfermo mucho. Y me doy cuenta de que cuando me enfermo, no me doy mi tiempo para curarme. Y esto es un defecto que tengo muy grande. Sé que hay muchísimas, sobre todo mamás y papás, bueno, papás no tanto, mamás, que cometemos este error, ¿no? De que no nos recuperamos del todo, no nos ponemos bien del todo, y estamos siempre al pie del cañón. Y esto hace que poco a poco nuestra salud se vaya deteriorando, ¿no? Porque es como si te rompieras un hueso y en lugar de estar, yo qué sé, con la escayola, lo que te dice el médico, que tienes que estar seis semanas, pues a la que empiezas a notar que no te duele, te lo quitas. Y te lo quitas a las cuatro semanas. Pues sí, al principio no te pasará nada, no te duele a nada, pero al cabo del tiempo, como es un hueso que se ha curado mal, pues empezar a molestarte, al mínimo movimiento raro que hagas, te vas a hacer esguinces, pues, y esto es lo que siento que estoy haciendo con mi salud, gente más hermosa, y es algo que quiero cambiar. Es algo que me cuesta mucho, o sea, el otro día tuve una discusión con Simo, es que este tema, este tema peco de, que si me pongo a hablar, a ver lo que pasa es que muchas veces cuando me pongo a hablar, hay personas que se piensan que lo hago para echar puyas, o para crear polémica, pero simplemente os estoy contando realidades, y verdades que vivimos muchas madres. Estos temas me gusta más contarlo así a cámara, porque pienso que es más cercano, ¿no? Yo os voy a dar un ejemplo, ya sabéis que el tema es hermosa, esto no es por crear polémicas, no es por hablar de nadie, pero no me gusta poner el ejemplo con otras personas, o con personas que son, que están lejos de mí, ¿no? Os voy a dar un ejemplo. El otro día me encontraba mal, he estado, estuve con fiebre, estuve con una tos muy mala, y me acuerdo que no me encontraba bien. Eso que bajo abajo, me siento, y todo esto es culpa mía, cuidado, bajo abajo, me tumbo, y hago, uff, ay Dios mío, me dice Simo, no, no, ¿por qué resoplas? ¿Qué estás resoplando? Y le digo, perdona, resoplo lo que me da la gana, y si me encuentro mal, y tengo que resoplar, y tengo que quejarme, y tengo que decir que me encuentro mal, lo voy a decir. Pero, ¿sabes lo que pasa a gente media hermosa? Que cuando eres una persona, yo me quejo de muchas cosas, pero de salud no me gusta, no me gusta quejarme de salud, y no me gusta que nadie a mi alrededor se queje de salud, y por eso he tenido muchos problemas últimamente. Como Simo no está acostumbrado a escucharme quejarme, le molesta, le molesta, me dice, ah, bueno, no, tienes que quejarte, tienes que agradecer a Dios, y decir, alhamdulillah, gracias a Dios, y digo, yo agradezco a Dios, agradezco a Dios, pero si tengo que resoplar, porque no me encuentro bien, voy a resoplar lo que me dé la gana, ¿no? Y me enfadé, me enfadé, y dije, ¿sabes lo que pasa María? Te jodes y te aguantas. Digo, porque esto es tu culpa. ¿Cuántas veces me he visto yo con 39 de fiebre, y llevando a los niños a colegio? Así. O recién parida, o recién operada, trajinando en casa. Y os digo una cosa, y no lo digo por criticar ni a los marroquíes ni nada, pero os hablo de lo que yo he visto y de lo que yo he vivido. En marruecos, cuando una persona se pone enferma, para el mundo. Se terminó. No. Si tienen anginas, tienen fiebre, o tienen hemorroides, o tienen cualquier dolencia, paran todo. Dejan de cocinar, dejan de limpiar, dejan de hacer absolutamente todo. Se tumban, y se termina el mundo. Y ole. Y tienen razón. Tienen razón. Porque cuando se ponen enfermos, o sea, si tú acostumbras a tu familia, a tu marido, a tus hijos, a que cuando estoy enferma, tengo que parar todo, como que ya lo maman, ¿no? Como que ya lo, 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 en lo que hay, ¿no? Pero cuando tú te haces siempre la valiente, terminan esperando que siempre te sigas haciendo la valiente. Y muchas veces a mí, a mí, a mí me han tachado, ah, qué hijos tan desconsiderados, no. La desconsiderada he sido yo. La única desconsiderada conmigo misma he sido yo. Y yo, esto es mi culpa. Esto es mi culpa. Al igual que os digo, que yo a mis hijos sí que les he enseñado a limpiar, a recoger, y ahora que, y ahora lo les da la gana. De esto sí que os puedo decir que yo soy la única culpable. Yo soy la única culpable de que muchas veces no tengan consideración conmigo, porque es algo que no han visto, que no han mamado, que no, 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 son muy pocas. O sea, yo cuando me he puesto enferma de verdad, ¿verdad? Ha sido cuando me han tenido que ingresar de lo enfermísima que, que me he puesto, ¿no? Yo, por ejemplo, me acuerdo cuando a mí me hicieron la abdominoplastia, que tengo centenares de puntos, que parezco un Frankenstein. Yo me acuerdo que yo iba con, con los drenajes colgando, y, y, y cargando lavavajillas, y descargando, y haciendo comidas, y yendo al colegio, y viniendo. Yo estoy bien de la cabeza. Dios mío, es que no estoy bien de la cabeza en este aspecto. Me acaban de operar, me acaban de esto. Tengo fiebre, tengo anginas, tengo hemorroides, tengo lumbago, me tumbo. Y que se caiga la casa, y que se den cuenta de que cuando mamá, o papá, o ellos mismos están malos, hay que parar, hay, hay que parar, y hay que frenar, ¿no? Y esto muchas veces a mí me ha dicho, ay, que, que desconsiderados, que malos hijos. No. La desconsiderada he sido yo. Y la mala he sido yo. Y esto yo lo he transmitido. He transmitido tanta, no, valentía, no, ¿cómo se dice? Tanto aguante, que han normalizado ver en mí una persona que nunca decae. Yo también soy humana, y cada vez me hago más mayor. Y ahora, de ahora en adelante, bueno, más mayor. O sea, que ya no tengo 25, ya no tengo 30, ya no voy a cumplir 42. Entonces ya, pues cada vez me hago más mayor, y cada vez, pues el cuerpo se va deteriorando más, ¿no? Y nada, gente madre hermosa, esto, esto os lo vuelvo a decir, no lo digo ni por crear polémicas, ni nada, esto os lo digo para, para que no, eso lo he vivido con mi madre, con mi abuela, mi abuela que en paz descanse, que le sea leve la tierra, también eran así, y nos acostumbramos a vernos fuertes, y el día que las ves, pues sí, muchas veces os he dicho, no recuerdo ver a mi abuela enferma, o a mi madre, cuando le pasó lo de la pierna, o sea, yo muchas veces, cuando mi madre que le decía que le dolía mucho, a veces decían, hasta exagerando de tanto que le duele, y no, no es que exagerara, es lo que hemos mamado de nuestras madres, de nuestras abuelas, padres, abuelos, etc., es lo que nosotros repetimos esos patrones, ¿no? Y yo me acuerdo cuando mi madre estuvo tan enferma de la pierna, hubo un momento que yo dije, exagerada, ¿pero por qué? Porque nunca he visto a mi madre enferma, o no es que nunca he visto a mi madre enferma, mi madre no es de las quejí, ahora un poco, pues nunca era de la, ay, me duele aquí, me duele, no, también era una persona que estaba enferma, se levantaba y ya está, ¿pero por qué? Porque lo vi de su madre, y de mi abuela, que en paz descanse, lo vi también de su madre, ¿no? y esto es algo que yo tengo que cortar de raíz, estoy mala, se terminó, me tumbo, y lo digo con la boca pequeña, porque luego me lo como con patatas y no lo hago, ¿no? Y eso, cuando mi madre se puso, perdón, se puso enferma, decía, ay, que exagerada, ¿no? Y ya, cuando ya la ingresaron y dijeron, exagerada nada, que podría haber perdido la pierna, imagina el aguante que ha llegado a tener mi madre, pues ese aguante que ha tenido mi madre es el aguante que ha tenido mi abuela y el aguante que tengo yo, pero no quiero que mis hijos ni mis hijas tengan este tipo de aguante que tengo yo. Decidme, ¿sois como yo? ¿O sois como las marroquís que cuando... Hablo de las marroquís que yo conozco, ahí no estamos generalizando. Paráis el mundo cuando os ponéis enfermos. Contádmelo y escríbidmelo, por favor. ¡Gente! ¡Eh! As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakachu desde una súper. Ahora mismo, gente mala y hermosa, nublada pero templada en Bélgica. Espero que estéis todos y todas bien bajo la protección de la adhesión. Gente mala y hermosa, pasa que cuando lleváis dos cremalleras te molestan las dos, como que no se sincronizan bien. Eso como cuando llevas también una sudadera que tiene gorra y el abrigo también tiene gorra, como que te molesta por todos lados. Gente mala y hermosa, son por aquí las doce y veinte del mediodía. Hoy me he levantado, ya habéis visto, he hecho pan, he dejado el pan hecho, he recogido la casa. Hoy, hoy ha surgido el milagro. Ha venido el técnico de... Es electricista, ¿no? No. ¿Qué es? ¿Fontanero? No, técnico de la secadora. Es técnico. Vale. Pues ha venido para ver que le pasaba a la secadora y la goma esa que agarra el tambor estaba rota. Y nos ha dicho que esto ha pasado por un exceso de calor. Entonces, me ha dicho que por ejemplo cuando... la goma está caliente, si tiene una raja se rompe. Sí. Entonces, hay que dejar entre lavadora y lavadora media hora mínimo para que enfríe. Pero, a partir de ahora, cuando haga una secadora, la siguiente será un par de horas. Me esperaré bastante más. Sí, mejor. Sí, porque yo era de las que... Directo, que te aúna me te aúna. Sí, 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 yo era de esas. ¿Sabéis por qué? Porque decía y voy a aprovechar que está tan caliente porque eso es verdad. Cuando se acaba la secadora y está la ropa ardiendo y metes la siguiente se seca súper rápido porque ya la secadora está caliente, ¿no? Pero, si la consecuencia de esto es que la goma esta se rompa, pues prefiero esperar un poco. Y nada, ¿sabes lo que pasa? Que cuando lo ha visto ha dicho uy, voy a ver si tengo la goma esta en el coche porque venía en un coche y dice si no tengo pues me tocará pedirla y tarda entre una semana y dos. Me he puesto de una mala hostia de un mal humor me he puesto de muy mal humor porque digo, ostras, dos semanas más porque esto de llevar tanta ropa de tanta gente y ponerlo en el tenderete o sea, estaba la casa llena de ropa todas las estufas llenas de ropa el tenderete ahí en medio del salón y era como una lucha ¿no? Y bueno, ahora ha sido poner la lavadora y mirad que hoy esta mañana no, ayer puse lavadora esta mañana esta mañana la he puesto a aclarar y hoy hay mucho viento hay mucho viento y han dado que hoy hay una tormenta digo, ¿sabes lo que voy a hacer? digo, voy a colgarlo todo y aunque esté un par de horitas con este viento perdón, haya salido las turbulencias y aunque esté un par de horitas con este viento digo, seguro que mínimo se va a secar la mitad del secado pues ha venido el señor y lo ha puesto si me lo ha recogido todo lo ha puesto en la secadora ¿cuánto haces que se ha marchado el señor? porque ya está ya está la ropa doblada y arriba y todo una hora en una hora la ropa estaba completamente seca y doblada porque la he sacado directamente ¿os acordáis que he comprado una plancha? esto cuando vas bien con la ropa es cuando empiezas a utilizar las cosas bien de verdad a mí me pasa pero cuando vas como un loco dejas de utilizar las cosas y cuando las utilizas lo utilizas mal yo entre la lavadora y la secadora lo tengo que enseñar entre la lavadora y la secadora tengo una tabla que me costó esa tabla valía dinero quizá valía 50 euros 50 valía y viene con unas ruedas tiene como un carril y estiras como un cajón sí, es como un cajón pero sacas una tabla y es para poner encima la cesta y es directamente sacar de la secadora lo doblas y lo colocas y digo esto tiene que ser así y nada he puesto ahora una lavadora pero para que veáis lo importante de ir al día con las coladas yo suelo hacer un lavado que es un lavado de una hora una hora o una hora y cuarto eso cuando tengo mucho atraso pero por ejemplo ahora que no tengo nada de atraso he puesto ahora la ropa que se sacaron ayer esta gente perdón otra tos y como sé que no tengo más lavadoras esperándome he puesto un programa que es el programa eco que son dos horas y media pero es un programa que es mucho más económico y consume muchísimo más así que no la gente más hermosa con ganas de que mira, ¿por dónde se ha metido? no ¿qué hace? no, no, no va en contradirección no le ha importado demasiado ella la primera vez que ha pasado por aquí en contradirección este es un un cebo un cebo de una persona que quiere arreglar su coche fácil te chocas con ella el coche ¿sabes qué es eso? eso es una persona que quiere morir no, no, no ese cruce es es una persona mayor y quizá que nunca ha pasado por aquí pues eso gente más hermosa esperemos que no sé como que siento que en casa las cosas empiezan a furular de otra manera tengo la casa bastante mal o sea ya no tengo esos atascos tan gordos no sé a ver es que tengo temporadas muy malas en casa y luego tengo temporadas muy malas y nada gente más hermosa vamos a llevar a Adama al colegio que hoy tenemos una reunión una cosa y y de ahí quiero ir a comprar pata de vaca ayer me apeteció ¿sabes que cuando apetece una comida y a Simo le gusta a Simo se pone enviarme vídeos todavía no lo he visto el vídeo ¿es un tiktok o qué es? de una que una receta y y no sé si si lo hace como decir hazlo así o para darme ideas pero me apetece mucho y las patas de vaca a mí me encantan lo que pasa que en casa me gusta mucho entonces para nosotros vamos a hacer las patas de vaca que he puesto en remojo pocos garbazos Adama te dice que te gusta ¿no Adama? ¿qué? la pata de vaca sí no mucho pero lo come y entonces a las niñas y a Mido y a Fátima quizá les cojo hamburguesa o les cojo salchichas o o o ¿cómo se llama? eso que les gusta relleno de queso y de jamón de pavo San Jacob ¿no? ¿eh? ¿cómo que no? no lo sé ¿cómo se llama? sí los libritos de toda la vida y nada pollo relleno pollo relleno muy rico a la Yuyina le encanta la Jadilla creo que es una de sus cartas preferidas así que voy a ir y lo voy a coger lo malo es que lo venden solo congelado en el pit stop ¿me acuerdo? compras pechuga de pollo y lo relleno pero es que sale más caro no hombre si lo haces tú es fresco sale más barato pues venga hoy lo voy a hacer sale una pechuga lo abres y ya está y lo llenas con queso con queso y jamón de ese que vende el el carnicero pues mira hoy lo voy a hacer y lo voy a rebozar y esto lo rebozas y lo frees y la tienes fresco pues si hoy lo voy a hacer lo voy a hacer lo voy a pasar por harina por huevo y por pan rallado y lo voy a freír solo lo que no tiene es la martellana no pero no hace falta con el pollo no hace falta es con la carne también te he visto en vídeo así así que nada no sé con qué lo voy a acompañar quizás les hago un puré de patata que les gusta mucho el puré de patata y poquito más gente madre hermosa me gustaría ir al Kiriwinkle pero no sé si me va a dar tiempo para dar un paseo y más que todo así que nada vámonos me entra un poco a la acción primero que me hace falta un candado para la bici y el rinrin y el rinrin o como se llama ay mira que sillas pequeñitas que gracia estoy mirando por aquí los candados este no esto hay que fijarlo no sé si tienes todo o no o estos mismos también salen buenos este sale bueno a ver que tampoco no me voy a ir en ningún sitio así muy lejano da igual este es difícil de utilizar que va con llave ¿no? sí y el rinrin este mismo y la luz atrás ¿no tiene luz? no ah este va con mira lo puedes hacer así toma luego hay esos baratitos estoy mirando el que esto teníamos en casa Simón nuevos no no es todo largo que lo compramos en el Stock America me acuerdo yo sí estos son ah como los que tenemos ah mira este es esto es gente muy hermosa del National Geographic salieron buenísimos buenísimos Simón quiero mirar las sillas estas las las bolsas que se ponen a los lados esto tenemos en casa esto va súper bien para cuando te vas a la compra porque pretendo ir mucho a la compra y mira esto también cestita puestas en el crewwinkle hay un montón comprado un caprichito para los gatitos este vale dos euros y tiene cuatro pero pesa bastante o sea un paquetito se puede repartir en dos y caramelitos esto que es ah que el video ya ha roto la protección del teléfono y cargador voy al supermercado Amina tiene unos fresones una súper pintaza mira tienen los tomates que señores tomates a dos euros del kilo esto me gusta mucho a mí a los niños son como gelatinas nos gustan un montón me voy a llevar estas salchitas salen muy buenas esta es de Frankfurt le gustan mucho a las niñas este no peca no, no, no y el cortado no vas a coger nada está a unos 65 madre mía me acuerdo cuando lo comprábamos a 60, 70 céntimos pero ya hace un montón de eso ha llovido mucho pero ahora me gusta más cogerlo a granel la verdad voy a coger alguna de esto de pollo que le gustan a las niñas este chico cada vez lo pone mejor lo tiene súper limpio bien de precio y a veces es el embutido que me llevo siempre tiene como una luz roja dice que está esta de oferta y la pata de vaca está aquí y las cabezas están congeladas pero bueno ¿eh? una coge la grande que te dé la grande ya está con uno suficiente mira la carne está bien de precio a 5 y es que este embutido es buenísimo buenísimo ¿ves? te lo corta por aquí siempre le digo que me lo corto muy fino ya lo está cortado tan fino que se está cortando se está rompiendo es que si lo hace muy gordo dura muy poco ya me conoce somos buenos clientes mira qué buena pinta siempre que cogemos tomates de aquí salen súper buenos a ver de dónde viene a ver Almería Almería ¿qué dices? no me digas mira Almería España sí vienen de Almería España dos que hombre que los tomates siempre no, no, no está bien si esto no lo tenemos a 15 minutos de casa ¿has cogido tú para hacer hot dog? sí para mañana para el col ah, vale ay, mira la ocra qué buena pinta ay manda ¿qué pasa? ¿has visto alguna receta? ya, elbamia pero no hay carne en casa es que lo mejor es comprar la carne y comprar el ingrediente y hacerlo por eso de meterlo en la nevera no, porque luego se te olvida mira, yo sé hacer un tagine con carne y habas pero con la peladura y todo buenísimo y hace años que no lo hago años buenísimo aquí hay cosas extrañas esto es perejil y esto es cilantro ¿tanto? ya ¿pero qué quieres tanto? qué buena pinta las acelgas la espinaca espinaca tiene muy buena pinta ¿las vas a hacer ahora? una ensalada de esto con aceitunas cortadas chiquititas que queda muy rico coge dos esto luego cuando lo pones en el fuego se convierte en nada nada es que cada uno tiene como dos ramilletes o tres ¿tiene más? ya hemos cogido cilantro también coge una de cebolleta que me gusta a mí para la ensalada ¿está en Málaga? eso ¿sí? estos son ajetes es mejor que estos están un poco no, están muy vacías sí va a estar muy contento hoy les he puesto mitad de mitad bien rápido aquí va a querer el otro también gracias ¿sí? 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 me hace el Antonio pero esto otra vez están saliendo humedades por aquí este sí que os gusta este sí que lo coméis rápido no os lo pensáis ¿eh? mira hombre mira ni mu esto lo vas primero a cortar chiquitito y después lo haces al vapor o lo haces hervido al fuego ¿a la sartén? sí o sea lo hierves primero no no directamente lo cocinas sí esto es ruido de fresco ¿eh? voy a probar un poco sí sí hasta sí está buena así lo hacen a zumo ¿así? ¿sí? claro ah, en verdad de todos esos ¡no! sí, estamos de fresca ¿sabes cuando lo pruebas? ya sé mira y sí crujiente sí buenísimo sí van a hacer todo, ¿no? todo eso sí a ver aquí has puesto algo más o solo es espinaca solo es espinaca mira qué color gente madre hermosa esto es la parte de abajo y esto es la parte de las hojas ¿eh? si por aquí están ay qué bueno esto le pones unas granadas un poco de cebolla tomate zumo de limón y tiene que estar riquísimo gente mía hermosa de todos los manojos de espinacas ha salido esto la verdura poco poco agradecida esta le he puesto Antonio aceitunas ¿no puedes un poquito de aceite de oliva crudo? sí que le da un toque muy bueno voy a probar quiero probar un poco a ver cómo está un poquito así a ver vas a poner al final este aceite es que ha salido tan bueno gente más hermosa a ver mmm me lo podía comer todo pruébalo madre mía qué bueno esto no es probar eso es comer eso es comer me ha metido la zarpa bien metida a ver así para adentro lo último madre mía madre mía madre mía madre mía gente más hermosa os voy a dejar por aquí esta receta que está tan rica tan buena que digo esto lo tengo que dejar en el canal porque si no os gusta la casquería esta es una manera de que os empiece a gustar así que nada os dejo por aquí esta receta que es imperdible y por aquí gente mayarbosa os vengo hoy con esta receta receta tan rica tan buena si os gusta la casquería y aunque no os guste a partir de hoy os empezará a gustar vamos a hacer hoy el carain que es pata de vaca con garbanzos le vamos a echar cuatro patatitas eso va a ayudar a romper un poquito el sabor tan fuerte de la pata de vaca y lo vamos a hacer en el estilo marroquí muy fácil muy rico rápido y sin complicaciones ingredientes tengo por aquí una pata de vaca que pesa dos kilos y medio la tenemos cortada en rodaja bastante gruesa tengo medio kilo de garbanzos o sea medio kilo de garbanzos en seco entonces una vez hidratados serán unos 750 gramos tengo dos tomates dos cebollas una cabeza entera de ajos tengo patatas pequeñitas tengo cilantro y vamos a utilizar aceite de oliva sal pimienta negra cúrcuma jengibre y pimentón dulce así que nada gente más hermosa vamos a empezar que esta receta es muy rica muy rápida muy rápida no muy rica muy fácil y que va a gustar a todo el mundo primero todo gente más hermosa vamos a ir cortando la verdurita vamos a cortar la cebolla chiquitita esta receta es muy fácil porque al principio se pone todo en frío y esto es de cocción un poquito larga pero os digo que es muy fácil vamos a cortar la cebolla y la vamos a cortar chiquitita los dientes de ajo los vamos a dejar enteros vamos a ir echándole ya las especias vamos a echarle por aquí la cúrcuma le vamos a echar el jengibre por supuesto si tenéis jengibre fresco muchísimo mejor a nosotros no nos queda la pasta esa de jengibre y ajo si no lo hubiéramos utilizado le ponemos la pimienta negra le ponemos generosos de sal y le ponemos el aceite de oliva todo esto lo tenemos encima de la de la encimera porque todo esto se hace en frío y vamos a ir poniendo la pata de vaca yo la pata de vaca le he pasado un poquito por el fuego porque tenía algún que otro pelillo pero bueno las personas que son aprehensivas no tienen que comer nada de la casquería le he puesto por aquí un litro de agua que le voy a poner un poquito más y lo vamos a llevar un litro y medio y lo vamos a llevar al fuego durante una hora al cabo de una hora vamos a volver y vamos a ver cómo está pasada una hora abrimos la olla y vamos a meterle el tenedor y vamos a comprobar que está un poco cocido mirad la pata de vaca es una de esas carnes que tiene que estar no muy cocida no el momento que te la metes en la boca no tienes ni que masticar tiene que pasar sola veis ahora mismo hemos metido el tenedor y nos hemos dado cuenta de que el tenedor el tenedor perdón entra bien y se está empezando a deshacer la carne pero todavía le queda bastante así que ahora es el momento de echarle los garbanzos le vamos a poner los garbanzos y lo que tarda en cocerse los garbanzos o sea vosotros tenéis que calcular que cuando se terminen de cocer los garbanzos la carne tiene que ser mantequilla entonces yo sé que estos garbanzos van a tardar más o menos unos unos 30 minutos en la olla express entonces en total la pata de vaca va a estar durante una hora y media es por aquí ponemos las patatas la patata lo ponemos arriba ¿por qué? porque si la ponemos abajo a la hora de querer sacarla de la olla se nos va a destrozar por último cogemos el tomate rallado se lo ponemos por encima y ya está y nos vamos ahora mismo al fuego otra vez durante media hora por aquí lo está moviendo un poquito aunque no no haría falta esta receta la ha sacado Simo de un señor marroquí que creo que vive en Francia y tiene recetas muy 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 buenas y el pimentón lo último arriba es una buena cantidad de pimentón este es pimentón de la vera y si queréis un toque de pimentón de picante le podéis poner un poquito de cañella o un poquito de pimentón de seque pica Simo le ha puesto por aquí una guindilla con el peligro de que la guindilla esta explote y si explota la guindilla nadie va a comer pero bueno no exploto esta receta gente vaya hermosa está muy rico muy bueno vamos a emplazar para que lo podáis ver con qué se acompaña esto con pan a ver tradicionalmente 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 esto no se come con pan se come con trigo y esto la abuela de Simo que en paz descanse la de Rahma y también que le sea leve la tierra recuerdo que ella cogía un pañuelo de estos finitos que era como una gasa y le ponía dentro como unos 200 gramos de 200 o 300 gramos de trigo y cuando lo iba a servir ponía los garbanzos así como estáis viendo ahora o sea ponía ponía primero la pata de vaca los garbanzos encima y luego en medio como un copete ponía el trigo a ver sí que se come con pan porque en Marruecos hasta los macarrones se comen con pan pero no no es tan necesario ¿veis? nosotros este es un plato que lo comemos en comunidad ¿habéis visto la patata? cuando la dejas arriba queda completamente entera y no se rompe vamos a servir esto que ha quedado súper rico súper bueno gente más hermosa en el último momento si veis que el caldo os ha quedado muy aguachirri pues simplemente coges y le ponéis el fuego a toda caña y eso ayudará a que espese os voy a poner un poquito de luz para que veáis bien 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 cómo ha quedado ahora sí muy rico muy bueno de sabor exquisito mirad que a mis hijos no les gusta mucho la pata de vaca pero de esta manera se la han comido súper bien así que nada gente más hermosa espero que os haya gustado la receta si os ha gustado decídmelo si la conocíais decídmelo y como siempre gente más hermosa shaha urraha salam alikum pues bueno gente más hermosa creo que vamos a ir despidiendo este vlog hasta aquí con los gatitos que estamos enamorados de estos gatitos y están súper felices aquí en casa así que nada gente más hermosa ahora sí creo que vamos a ir despidiendo este vlog hasta aquí muchísimas gracias por pasar un día más de nuestra vida con nuestra familia ya sabéis que formáis parte de nuestro día a día y que sin vosotros esto no sería igual así que os voy a dejar a todos y a todas como siempre bajo la protección de Allah azzawjall assalamualaikum marahmachullah y cha'ala wa barakachu desde una súper lluviosa 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 que parecía que empezaba a arreglarse un poquito el tiempo y que empezaba un poquito hasta el mejor pero no lluviosa y fría bélgica assalamualaikum khabaraykum 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 ok madem al frayah taralikum assalamualaikum khabaraykum chabaraykum chabaraykum